Hoy en día hay luchadores hasta donde el ojo puede ver. Cada uno tiene su historia, su propósito de estar en este mundo. Y desde hace mucho tiempo he querido investigar estas historias y estos propósitos. Es por eso que hoy inauguro este segmento llamado Entrevilátero, donde vamos a poder conocer más sobre estos luchadores dentro y fuera del ring. Hoy hablaremos con un hombre que ha sabido ser el campeón principal de su promoción, y además de eso, ha logrado estar en el tryout latinoamericano de la WWE en 2018. Estamos hablando de nadie más y nadie menos que Benjamín Estolo. Hablaremos sobre sus inicios en la lucha libre, cómo construyó su personaje, cómo llegó a lucha extrema, cómo es trabajar en televisión, hablaremos sobre cómo llegó a ser campeón y cómo es la vida de ser campeón, qué significa el campeonato, unificado de lucha extrema para él. Obviamente también hablaremos de su experiencia en el tryout de WWE, sus opiniones sobre un posible NXT Sudamérica o Latinoamérica, y un montón de cosas más que están bastante buenas. Así que espero que disfruten esta entrevista. Damas y caballeros, bienvenidos al Entrevilátero. Damas, caballeros, queridos sabidentes de todo el mundo, tenemos acá al único e incomparable, tenemos a alguien que hace streaming, que hace lucha libre, Benjamín Estolo. Buenas tardes, ¿cómo le va mi querido amigo Sab? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy, muy bien, encantado de tenerte acá. ¿Cómo has estado? Muy bien, por suerte hermano, muchas gracias por invitarme. Sabes que es un honor estar acá, es un placer. Y bueno, nada, estamos acá para responder todo lo que se venga. Así que, venga a la pregunta, venga a la entrevista. Bueno, ¿cómo empezar con alguien como vos? Alguien que ha sabido ser campeón, representando su país, no solo dentro del país, sino también afuera, para la WWE. Pero tenemos que empezar con el comienzo, ¿no? Quiero saber un poco cómo es el inicio de Benjamín Estolo, cómo nace este deseo de ser luchador. Bueno, a ver, nos tenemos que remontar a hace 16 años. Sí, 15, 16 años atrás. 2006, 100% lucha. Fue el primer contacto que tuve con la lucha libre. Me parecía algo muy culpado, o sea, era la primera vez que yo veía lucha libre. Y si bien no conocía del tema, me gustaba lo que veía, me entretenía, pero lo tomaba como eso, como un programa de televisión que me gustaba, nada más. Pasado el año, conozco WWE. WWE, a comparación a lo que era 100% lucha, tenía ese toque de crudeza, ¿no? Y aparte cosas que yo no veía en el producto de 100% lucha, que era como una storyline a largo plazo, temas más realistas, ¿no? Llegaba a un punto en el cual no podías diferenciar si era ficción o si era realidad, la forma de ejecutar los movimientos, el reglamento que había de por medio, y cómo lo respetaban a rescatarla también, era algo innovador. Cuando vi todo ese conjunto de cosas, digo, esto es para mí, esto me gusta, esto me encantaría hacerlo. Los personajes, el público volviéndose loco, la forma de cómo ejecutaba en el show, era todo una locura en la magia. De ahí empezó la locura mía. Me junté con amigos que conocí en un grupo de internet llamado Alcon, en su momento, porque, insisto, 15 años atrás no había tantos fanáticos, eran muy poquitos, amigos. Entonces, bueno, nada, juntarme con gente que sabía del tema era una gloria. Y era muy diferente la internet en esa época, era un foro, ¿no? Era un foro. Antes no había ni Facebook, ni nada, mucho menos Instagram. Estamos hablando de la época de los SMS, ¿no? Veinte textos, píxeles de texto y nada más. Y juntarme con gente así, fue un antes y un después también para mí, ¿no? Porque conocí mucha gente nueva, conocí Capital Federal, que yo no conocía. Y empezamos a entrenar, a tirar tomas de lucha de lo informo que éramos en medio de la plaza. Y lo grabábamos para subir a los foros y que los demás fanáticos que no podían ir se diviertan con nosotros. En base a eso surgió la idea de hacer un show. Un show totalmente casero que lo hacíamos en el pasto llamado, bueno, Alcon Wrestling Entertainment, que después se evoluciona a la WWE. Y fue un show que si bien, a ver, en la realidad no teníamos donde entrenar, no teníamos la técnica, la práctica, así que... Pero le poníamos mucha énfasis en el carisma en los storylines. Y eso fue lo que revolucionó, a mi forma de ver, la lucha libre en Argentina. ¿Por qué? Llegó a todos lados, no lo podíamos creer. Show que pasaba, show que mejorábamos. Conocimos a luchadores profesionales como Van der Hoyssen, Baboson, Orión, que fue nuestro primeros profesores, nos capacitaron para hacer un show. Grabamos con cámaras digitales, cámaras digitales por 320 píxeles, no eran nada. Y empezamos a tener como una especie de movimiento fuerte en Argentina, que hasta lo de 100% lucha. No nos habían contactado inclusive, yo casi soy parte de 100% lucha en su momento. Cuando termina el proyecto, sigo entrenando, porque no quería dejar de hacerlo. Caigo en la Federación Argentina de CACH, una de las poquísimas escuelas que había en toda la Argentina. Rocky Rolando, el profesor del lugar, me capacitó muy bien para perfeccionar lo que yo ya sabía de antes, chaveteos, cuerda, etc. Estuve unos cuatro años ahí y conocí gente que al día de hoy es gente que es también cara dentro de la lucha libre argentina, como Enigma, bueno, Rob Dickinson, que es un gran amigo mío al día de hoy y también un gran rival arriba de Corelátero. Chris Casay también fue parte de la FAQ, en fin. Un montón de gente que después me iba a cruzar a futuro. Y de la Federación Argentina de CACH, nos pasamos a lucha extrema. ¿Cómo llego a lucha extrema? Es lo que mucha gente no sabe. Volviendo a la época de la AWB que hacemos los shows por YouTube en su momento, un chico llamado Salva, nos ve por internet, empieza a ser fanático nuestro. Gracias a esos videos, él empieza a hacer lucha en su patio de la casa con sus amigos y con eso él cae en lucha extrema. Cuando él se entera que no estoy más en la FAQ, me tira la invitación. Que yo vaya también a lucha extrema que están haciendo un programa de televisión. Cuando llego a lucha extrema, vos tenés que ver, más que yo soy una persona tímida, Xav, lo primero que veo es a Musambe. No sé, metro noventa de alto, más o menos, sentado con cara de gorto. Me mira, ¿viste? Y yo entro, ¿viste? Con mi bolsito, estaba con Salva. Salva, para el que no saben, es Yango, ¿no? Entro y dice, ahí está el negro, me dice, andá, yalale. Y yo lo miro con cara de, pero me va a matar, me tengo miedo. Andá, no seas, boludo. Bueno, voy. Hola. Se levanta. ¿Vos quién sos? Me dice. No, yo vengo con él. Ah, ¿cómo te llamás? Matías, pero me dicen, Matt. Bueno, bienvenido. O sea, de la cara de alto pasa la sonrisa gigante que tiene, me da la mano y yo como, sobreviví. Pasaste la prueba de fuego. Sí, es que impone presencia Musambe. Tiene esa carisma que te intimida realmente. Sí, sí. Vamos a concentrarnos un poco en lo que es la construcción de Benjamín Estolo. Tenés tu nombre ahora. ¿Cómo formás la esencia de Benjamín? ¿En qué consiste la personalidad de Benjamín Estolo? Bueno, yo creo que Benjamín Estolo es el trabajo de lo que viví durante 10 años, ¿no? En lo que es la lucha. Es juntar toda la experiencia, los conocimientos que me dieron los profesores, los valores, ¿no? Humildad, trabajo duro. También las influencias que tuve en la lucha libre internacionales como Chris Jericho, Christian, Jeff Hardy sobre todo. Pero siempre manteniendo esa esencia, ¿no? No es cambiar de personaje, sino que solamente ir evolucionándolo. Dentro mío siempre voy a seguir siendo Matt Dragon, que fue mi primer personaje. O mejor dicho, sea Matt Dragon, sea Matt Dylan, sea Benjamín Estolo, siempre voy a ser yo el que esté. en ese personaje. De hecho, algo que siempre llevo conmigo y que los más cercanos harán lo que es, este collar me acompaña desde el primer día que hice lucha en el pasto, en el parque Sarmiento. Este collar lo tengo hace mil años, no sé, 20 años mínimo. Y lo empecé a usar hace 15 años cuando diseñaba mi primer personaje que era justamente Matt Dragon. Y esto también es el recuerdo de que nunca tengo que dejar de ser la persona que soy. Pase lo que pase, esté siempre en lo más alto, en lo más bajo, nunca perder la esencia. Porque el día que yo pierda la esencia es cuando me voy a quedar afuera de esto. La esencia es lo que me llevo hasta acá y la esencia es lo que siempre voy a mantener, esté donde esté. Claro. Es importante no perderse el camino. Y sobre todo hay mucha gente dentro de la lucha libre que dice que los mejores personajes son los que son uno mismo a volumen 12. Y definitivamente se nota que eso está en ti. Otro aspecto de la construcción que me interesa mucho es cómo se forma tu set de movimientos. ¿En qué se relaciona eso a Benjamín Estolio y cómo te ayuda a avanzar en tus luchas? Bueno, siempre busqué la parte técnica, ¿no? De hacer el mayor daño con el menor esfuerzo. Pero también lo que tiene mi personaje es como lo habían definido también por otros lados, que me gustó mucho, el spirit fighting. O sea, tener, es, ¿cómo decirlo? Como esa esencia de siempre poner en énfasis al máximo la lucha, de pelear y con la pasión que me caracteriza. Y que siempre, cuando esté al borde de la pérdida, sacar energía de donde no tengo y hacerlo explotar. Como pasó en varias luchas, generalmente siempre en mi lucha pasa lo mismo. Tengo que ir a todo a morir. Yo de hecho creo que nunca la estuve fácil en mi lucha. Ahora que me puedo pensar, que me haces esta pregunta, nunca la estuve fácil en mi lucha. Siempre me tocaron con los rivales más difíciles. Y siempre termino muerto. Siempre termino al borde del colapso. Yo creo que en mis movimientos, si bien voy siempre por la técnica, termino siendo de la forma más explosiva posible. Luchadores como William Cook, por ejemplo, con el mismo Django, con Taylor Wolfe. Luchadores que son más grandotes que yo, tienen más fuerza que yo. Y yo tenía que atacar no solamente con mi cuerpo, sino con todo lo que tenía a mano. Así que mis 7 movimientos, básicamente sí, se relaciona con eso, con llevar al cuerpo al máximo. ¿Cómo es ese cambio de hacer shows de lucha libre regulares a trabajar para televisión? Es muy diferente hacer un show para un público, lo que se llama un show show, ¿no? A un live, que trabajar para la televisión. Vos, primero y principal, la presión que tenés. Porque en un show show, un show local, podés equivocarte o que la podés pilotear. Nadie se va a dar cuenta, nadie se va a acordar de eso. A lo sumo, alguna cámara que esté puesta en el público, pero nada más vos trabajás para ese público en general para todo lo que está alrededor tuyo. Cuando trabajás para televisión, no solamente trabajás para un público, trabajás para una, dos, cuatro cámaras mínimo. Aparte de que también tenés las luces que provoca el calor en el estadio y eso te hace cansar de una manera más rápida. Tenés que gesticular más todavía, siempre trabajando para la cámara, no para el público. Cambia muchas cosas, te tenés que adaptar. Y a mí me costó en un principio, estaba muy nervioso, tenía mucha presión. Por suerte lo pude hacer bien, ocuparme tanto del público como de las cámaras, como de llevar adelante la lucha. Pero para el que nunca luchó en la televisión, puedo decirles que sí, las primeras veces va a estar desorientado y le va a costar un poco. Porque son dos cosas muy diferentes realmente. Lucha extrema obviamente tuvo sus impactos sobre la escena argentina. De la televisión pasaron a un método más de internet, como se ve hoy en día con muchas empresas. Y también han captado la atención de mucha gente en todo el mundo, ¿no es así? Exactamente. Al día de hoy, lucha extrema se ha visto en todos los continentes, bueno, en lo que es la región. Chile, por supuesto, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú. Tenemos gente que nos escribe de otros continentes, por ejemplo, Oceanía, de Australia, por ejemplo. Tenemos gente de Asia, luchadores de Asia que querían venir para acá. Bueno, Europa ni hablar también, de hecho tuvimos a Aris, que es, bueno, ahora es ex campeón de la triple WB de España, por ejemplo. De hecho, luchadores famosos como Robby E., muchos lo conocerán como el Sacahuea, que estuvo en Chile con ese nombre. Vio un mail para estar en lucha extrema, inclusive. Y es increíble el alcance que llegamos a tener. Mucha gente no lo creía, ni los propios luchadores lo podían llegar a creer. Yo tuve la suerte de poder ver mails internos de lucha extrema y les puedo decir primera mano que sí, que había mucha gente interesada. Bueno, y yo creo que el ejemplo más claro de esto es con WWE, que cuando gente, ex luchadores de WWE empezaron a liquear el Instagram de Benjamín Estolo con los movimientos que yo subía, es ahí cuando me di cuenta que acá estaba pasando algo. Pero bueno, fuimos tan discriminados nosotros en Latinoamérica de la lucha libre, tan dejados de lado, que era difícil de creer eso. Vos le decías a un chico en 2016, che, me dio un like, no sé, Christian, por si tiene ejemplos. Ah, callate, que me estás chamullando, boludo, que me estás diciendo. Bueno, al día de hoy, esa gente hoy en día me cree, porque se hizo evidente lo que estaba diciendo. El hecho de que estuviste a la vanguardia de todo eso, tomaste un rol protagónico en lucha extrema. Y quiero hablar un poco de esa historia que tuviste, que bueno, la gente puede haber visto en un video anterior, desde hace ya un par de años, ese arco de Benjamín Estolo hacia el campeonato unificado de lucha extrema, tu rivalidad con Django, tus defensas y tus tropezones también. ¿Cómo fue pasar por todo ese viaje? Bueno, antes que nada, te quiero dar gracias por ese video. La verdad que a día de hoy no me canso de verlo. Me causa emoción verlo porque es una historia hermosa la que armaste en mi video, que resumiste diez años en diez minutos de una forma maravillosa. Gente a la que se le mostré queda conmovida y cómo lo relatás. Así que te quiero felicitar y agradecer eternamente por ese pedazo de laburo que te mandaste. Muchas gracias. Por otro lado, verlo de esa perspectiva, me siento afortunado realmente por las historias que tuve que tocar porque no son historias 100% ficticias, tienen mucha realidad, mucho de la vida real en cada una de las luchas que hago o de las historias en que se dan. La lucha con Django, por ejemplo, es la más emblemática porque fue mi amigo durante diez años. Luchamos por lo mismo. Se notó la esencia de cada una en esa lucha. Tuvimos un público muy dividido. Gente de halcón estaba en el público. Gente que me vio nacer en la lucha libre estaba en el público. En fin. Después, pasando también por la saga internacional, cuando llegó Taylor Wolfe. Mucha gente no conoce la historia, pero yo, ¿cómo decirlo? A esto voy a lo de que desperté la esencia, de perder la humildad. Yo, confiado de que ya había derrotado a Qualizer, que nadie de lucha extrema a los Django lo había hecho, me sentí grande, me sentí más poderosa en Latinoamérica. Y desafía a cualquiera en Latinoamérica que quiera venir. Cayó Taylor Wolfe. Gané por un error del árbitro en la primera lucha, porque contó el maltrés. Taylor Wolfe me desafió a ir a Chile a luchar. Yo, confiado, fui y expuse los cinturones. Los perdí. Está bien. Otra cosa que no hacen, que no sabe la gente, es que a último momento Taylor cambió la lucha. Iba a ser un mano a mano y a último momento lo cambió en una triple amenaza. Dos chiles y un argentino. Por eso perdí. Taylor, te mando saludos, te quiero, pero eso no me lo voy a olvidar más. Pierdo los cinturones, mi egocentrismo me hizo perder los cinturones, lucha extrema me dio la espalda, casi me voy de lucha extrema, casi me echan por perder los cinturones. Fue un año en el cual no tuvimos casi movimiento. Toda Argentina y toda Chile se revolucionó con esa noticia hasta que llegó fin de año y llegó la hora de redimirme. Llegó redención, tanto para la lucha extrema como para mí. Fue una guerra argentina, Chile, cuatro argentinos, cuatro chilenos. Fue un quilombo. Gente de Chile, de público de Chile que viene a Argentina a ver el evento. Eran, no sé, como veinte chilenos que eran de público. Hacían un quilombo tremendo. Fue una guerra civil, posta eso. Y finalmente pude recuperar los cinturones que, por cierto, me van a acompañar siempre. No los voy a perder. Esto significa mucho para mí. No solamente para mí, sino para mucha gente dentro de lucha extrema. Hay mucho huevo acá metido. Hay mucha sangre. Mucha transpiración. Muchos golpes. Es una vida esto, Sab. ¿Entendés? Esto significa mucho para varios. Y tengo el honor de tenerlos, de defenderlos. Y lo voy a defender con la vida. Por esto, por todo lo que esto también representa, por todo lo que representan mis 15 años de luchador, a toda la gente que conocí, la gente que confió en mí. La gente que dijo, este chico va a crecer, va a llegar a algo. Yo no los puedo decepcionar. Así que la esencia nunca la voy a perder. Y los cinturones los voy a defender con la vida. Definitivamente. Ya tenemos un... Ya hace un buen tiempo que tenés esos cinturones. Más allá de que los hayas perdido por un momento, creo que la gente te reconoce como el campeón indiscutible y lo ha hecho por ya una cantidad de récord de tiempo, ¿no? ¿Cómo se siente tener esos títulos por tanto tiempo? ¿Cómo se acumulan los días? ¿Te das cuenta de que estás haciendo historia? No, la verdad que no me doy cuenta que estoy haciendo historia porque estoy más enfocado en seguir creciendo día a día, en seguir entrenando y no quedarme atrás. Hay mucha gente nueva que está saliendo acá de Argentina que son buenos luchadores y gente joven, de 18 años, y yo ya tengo 30 y cuesta tratar de no quedarme atrás de eso. Da miedo, realmente. Pero quiero que el día de mañana, si yo pierdo los cinturones, que sea contra alguien que se los merece, en realidad, ¿entendés? Que sepa lo que es el valor de la lucha libre. Que no es solamente ir, tirar movimientos en el aire y nada más. Que sepa que hay un valor especial detrás de esto. Que hay una responsabilidad que está representando a tu país, no solamente de lucha extrema, sino a todo tu país. Porque estos cinturones, ¿sab? Están sobre los ojos de todo el mundo. Todo el mundo lo está viendo. Todo el mundo está viendo a ver qué es lo que pasa con el campeón de lucha extrema. Los ojos de tal un ampli y la empresa más grande del mundo están mirando esto, a ver qué es lo que está pasando. Y yo no puedo dejar, ¿entendés? Yo no puedo dejar que esto caiga sobre cualquier persona. Sobre los hombros de cualquiera. Va a tener que pasar conmigo. Y no se la va a ver fácil. Y me emociono porque esto realmente me representa. Y representa a todos mis compañeros. ¿Entendés? Justo me hiciste acordar. Mencionaste a Chris Jericho. Alguien que también ha sabido cargar con dos cinturones. Y con una responsabilidad enorme en su tiempo. Cuando fue campeón indisputado. Algo que Jericho mencionaba. Que menciona en una de sus autobiografías. Es lo difícil que era cargar dos cinturones. Llevarlos por todos lados. Y tener las dos piezas de campeonato. Y justo cuando él pierde el cinturón. Se reemplaza por uno solo. Y eso le frustró mucho a Jericho. Porque era como. Cargué con todo esto todo el tiempo. Y ahora justo cuando lo pierdo yo. Le dan un cinturón. Mucho más fácil de cargar al otro campeón. No te gustaría que algún día. Los dos cinturones se mezclen. Y salga un. Spoiler alert. Pero no te gustaría. Me encantaría. Te encantaría. Pero no puedo decir más nada. Spoiler alert. Pronto van a haber noticias. Yo sé que pronto van a haber noticias. Y fuertes. Uf. Así que. Ay no puedo hablar. Tengo 20 láser de pistolas acá en la cabeza. No puedo decir nada. Pero. Ya creo que con lo que dije. Dije demasiado. Bueno. Tenemos primicia acá. Toda tu carrera. Te has definido mayoritariamente. Como. Alguien noble. Benjamín Estolio es alguien noble. De un corazón puro. Casi incorruptible. ¿Hay alguna ocasión donde el mundo? O sea. Mencionaste hoy que. Que Lucha Extrema te dio la espalda. Y que. Por perder los cinturones. Casi perdés todo. Por ese egocentrismo. ¿Cómo. ¿Cómo sería explorar esa faceta. Y usarla a tu favor? ¿Cómo es. Luchar también contra esa. Esa parte de tu ser. Que todos tenemos. Todos tenemos una parte oscura. Dentro de nosotros. Aunque la. La queramos negar. Pero negarla también es peligroso. Entonces. ¿Cómo lidias con. ¿Cómo lidia Benjamín Estolio. Con. Sacar. Su lado más. Salvaje. Sería. Autodestruirme. Que lo crearía. En un punto. De inflexión. Importante. En el cual. No tenga otra salida. Para hacerlo. Pero yo sé que si lo hago. O sea. Sería. Perjudicial. Tanto para mí. Sería. Perjudicial. Para. Lucha Extrema. Y por sobre todo. Sería. Perjudicial. Para que tenga que afrontar eso. Para la persona. Que tenga enfrente. Así que no lo quiero hacer. Realmente no lo quiero hacer. Crecí mucho. Yo en este último año. Y la vez que. Quise salir. Mis valores. Me fue mal. Pero ese año. Que estuve tratando. De reanimir. Me estuve entrenando. Estrenando demasiado. No solamente lo físico. Sino también de acá. Y. Puedo asegurar. Que si el día de mañana. Tengo que tirar. Esta cadena. Y darle la espalda. A mi esencia. Sería para. Sería para hacer mierda. Básicamente. Y no quiero. Realmente no quiero. Es peligroso. Así que voy a tratar de no. De que nunca pase. Veremos. Las vueltas que tomará el destino. Y mirá que tuve opciones. Tuve oportunidades. Mirá. Sab. Ya que tocaste ese tema. No es difícil ser yo. O mejor dicho. No es fácil. Estar en esta posición. Que estás en los ojos. De todo el mundo. ¿No? Porque. La gente siempre va a esperar. Lo mejor de vos. Van. Siempre van a tener. Las expectativas. Altas sobre vos. No puedes cometer. Un mínimo error. ¿Entendés? Al más mínimo error. Que hagas. O que cometas. O te equivoques. La gente te va a decir de todo. Te va a tirar con todo. Te va a empezar a barrio. Para las redes sociales. Vas a. Van a decir que no. No te mereces estar. En el lugar que estás. Eh. Recibí mucho odio. En su momento. De varias personas. De lo que es el fandom. También. Al día de hoy. Me siguen criticando. Pero. Trato de seguir adelante. ¿Entendés? Trato de. Lo que te decía. Mantener esa esencia. Para afrontar todo ese. Ese conflicto. O esa energía negativa. Que te mandan. E insisto. Si yo tengo que abrir. La caja de Pandora. Y que vuele toda la mierda. No queda ninguno vivo. Así que por eso. Voy a tratar de mantener. Este ser. Pasivo. Y tranquilo. Que soy. Y que. Nadie salga. Salga herido. Interesante. Lo que se guarda. En esa caja de Pandora. En el 2018. Es cuando te. Invitan. A lo que es. El tryout. Latinoamericano. Tomando lugar. Exacto. En Chile. ¿No? Exactamente. ¿Cómo fue. Ese. Ese momento. Recibir. Esa notificación. De que. Vas a ir. Ah. Fue una tormenta. De emociones. Vos. Imaginaste. Que todo lo que estuviste. Peleando. Y afrontando. Durante tanto tiempo. Se materializa. En un solo mensaje. ¿No? De. Chef. Musambe. Para los que no lo conocen. Avisándome. De que efectivamente. Quedé seleccionado. Para ir al tryout. Fui el primer argentino. En quedar seleccionado. Para un tryout. Y con todo lo que eso. Lleva encima. ¿No? Pero. Fue. Fue explotar la alegría. Fue. Llorar. Yo estaba albino de trabajar. Estaba en el tren. Y fue llorar. En medio del tren. Porque no. 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 No podía expresar de otra manera. Fue. Listo. Ya está. Llegamos. De acá. A trabajar. Veinte veces más fuerte. De lo que venía trabajando. A todo eso después. Llegar a Chile. ¿No? Llegar. Con el avión. A Chile. Que te pasen a buscar. La misma gente de WWE. Que te lleve al hotel. A un hotel cinco estrellas. Cruzarte con las super estrellas de WWE. De NXT. Raúl Mendoza. Con Tainara Conti. Con Matt Bloom. Una leyenda como Matt Bloom. Que esté ahí. Enfrente tuyo. Y vos decís. Esto es real loco. Esto está pasando en serio. No es un sueño. Fueron muchas cosas. Que se me pasaron por la cabeza. Fueron muchos miedos realmente. Porque también. Me encontré con amigos. Que conocía por internet. Que era gente. Luchadora de Chile. De Perú. De Brasil. De varios países. Me hice amigos nuevos también. De Costa Rica. Puerto Rico. De México. De Ecuador. Le mando un saludo genial a todos. Si están viendo este video. Pero ahí me di cuenta. Que era la hora de. Desembolsar. Lo que aprendí durante. Tanto tiempo. Y ver que. Es si realmente estaba a la altura. O si todo lo que viví fue una mentira. Fuiste el número 11. ¿No? El número 11. Exactamente. Y. ¿Cómo fue la. 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 Condicionamiento. Para. Para. Este tipo de. 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 Pruebas. En el tryout. Porque. Mucha gente acuerda. En algo. La gente que ha asistido. A los tryouts. Es muy exigente. Y. Y. Terminaste. Hecho percha. Como dicen acá. ¿No? Si. Bueno. Para que te des una idea. Para prepararme. Eh. Estaba haciendo. Profit. Pero. Lo estaba haciendo. En el sótano. De. Un club. En el cual. No corría mucho aire. Para poder acostumbrarme. A la falta de aire. Justamente. Y. En pleno verano. Va. Ya era octubre. Noviembre. Que era. Unos calores. De. Treinta y ocho grados. Eh. Porque sabía. Que en Chile. Iba a ser. En una montaña. Con el sol de lleno. En pleno diciembre. Así que. Traté de. De. Entrenar. En las condiciones. En las peores condiciones posibles. Entonces. Fue prepararme por ese lado. Fueron dos horas. Todos los días. De. Siempre. Hacer. Entrenamiento físico. Extremo. Crossfit. Eh. Trotar durante. Para tratar. Correr intenso. Eh. Durante una hora. Todos los días. Porque sabía. Lo que se me venía. Había bajado mucho de peso. Realmente. Creo que llegué a pesar. De los 87 que estoy pesando. 78 kilos. Llegué a formar buena masa muscular. También para ese entonces. Pero. No. Igual. Todo eso. No se compara con lo que te hacen ellos allá. Ocho horas por día de entrenamiento. Ocho horas por día. Era cuatro horas de entrenamiento. Una hora de almuerzo. Cuatro horas de entrenamiento. Y algo que me di cuenta. De WWE. Aquí no se fijan tanto. Eh. Cuántos. Sit up. Puedes hacer. O cuántas. Eh. Flexiones de brazos. O. Burpees. O cuánta. Cuántos minutos. Puedes estar corriendo. A tu máximo potencial. Ellos lo que van a hacer. Va a ser. Desgastar tu cuerpo. Al máximo. Al límite. Y es ahí donde se fijan. Cómo trabajas. ¿No? Eh. ¿Por qué te digo esto? Porque a la hora. Siete. U ocho. De entrenamiento. Nos hacían pruebas de reflejos. Eh. Tenías que. Hacer una especie de. Simón dice. Pero con movimiento de lucha. A la par que ibas. De cuerda en cuerda. Corriendo constantemente. Ellos te iban cantando las tomas. Y te pueden cantar. Una. Dos. O hasta cinco tomas seguidas. O saltos seguidos. O caídas seguidas. Y vos la tenías que hacer. En el orden que ellos te la decían. Y con la técnica que ellos te la enseñaban. Los digo. Sí. Parece fácil. Acuérdense. Esto era. A la séptima. Hora de entrenamiento. Después de hacer. Ochenta burpees. Después de hacer. Ochenta situps. Después. De haber hecho. No sé. Una hora de aeróbico. A la luz del sol. Afuera de las montañas. Donde también falta el aire. Ellos llevan tu cuerpo. Al extremo. Ojo. El entrenamiento fue duro. Los profesores. Es increíble la calidad. Humana que tienen. El trato que tienen con nosotros. Fue impresionante. De hecho. Yo me esperaba. Un trato militar. Vasqueroso. Que vayan. No. ¿Qué estás haciendo? Y te griten en la cara. Y te llenen de baba. En la cara. De los gritos. Que te peguen. Como las películas. Sargentos de odio. Exactamente. Yo me esperaba eso. Te juro que me esperaba. Fui preparado mentalmente para eso. Y cuando vi. A ver. Yo el primer día. Casi me desmayo. La realidad. ¿No? Se me bajó la glucosa. Y casi muero. Y cuando vi que se me acercaron. Me decía. Hey you. Yo. Come here. Come here. Y yo dije. Acá se viene la cagada pedo. Increíble. ¿Qué pasa? Me dice. ¿Estás bien? Me dice. ¿Estás nervioso? No te pongas nervioso. Tranquilo. Estás acá para divertirte. Andá. Divertite. Y yo. A todo esto estaba así. ¿No? Como que. ¿Dónde está la cagada pedo? ¿Dónde están los gritos? Yo. No sé. No. Andá. Divertite. Tranquilo. Lo estás haciendo bien. Qué tranquilo. Que estás haciendo bien. Vos. Tranquilo. Relájate. Porque estás nervioso. Estás así tenso. ¿Qué te pasa? Estás tenso. No estás con miedo. Andá. Divertite. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Y. Entonces. Como que. No entendía. Qué estaba pasando. Pero la verdad. Que la calidad humana. Que tienen. En WWE. Es impresionante. Yo no entiendo. Cuando dicen. Que los tratan mal. Yo entiendo. A veces. Que el sistema creativo. Es otra cosa. Pero el trato humano. Y. La verdad. Que no puedo decir nada de ellos. Hay una dualidad acá. ¿No? En lo que quiero preguntar. ¿Qué sentís? Que fuiste. Algo en lo que destacaste. Pero a la vez. Algo en lo que quizá. Te faltó. Algo en lo que. Destaqué. Bueno. Siempre trataba. De mantener una sonrisa. Yo. En el tryout. Y no importa. Si me estaba muriendo. Siempre. Demostra. Que estaba feliz. Que estaba feliz. Por estar ahí. ¿No? De que estaba. Contento. Orgulloso. De ser parte de eso. De hecho. Se lo dice también. A Matt Bloom. También. Se lo dije en personas. Que las palabras. Que ellos me dieron. De ayuda. De apoyo. Fue muy importante. Para mí. En lo que fue. La prueba de micrófono. Creo que fui el único. Que casi estuvo a los gritos. Dando la promo. Y que lo pude hacer. En el tiempo que ellos te dan. Porque ellos te dan 60 segundos. Para armar tu promo. En el momento. Improvisado. A ver vos venía acá. Punto. 60 segundos. Estamos grabando. Y vos estás así. En el aire. Y son 60 segundos. Y un par de segundos más. De extra. Para terminar. Cerrar la promo. Y listo. Vos vas que el cameraman empieza. Uno. Dos. Tres. Y si cortó. Lo lamento. Si no terminaste lo tuyo. Y eso lo pude hacer bien. Lo pude hacer bien. Tuvo un comienzo. Un cuerpo. Y un final mi promo. Y siempre. Hablando con pasión. ¿No? Porque es. Todo lo que yo digo. Siempre es. Es sincero. Es lo que yo siento. Dentro mío. Entonces. Al gritarlo. No tengo que disimular. Que estoy invitando algo. Que estoy creando algo. En el momento. Es lo que yo siento acá. Entonces lo grito. Con toda la pasión. Y yo creo que eso me ayudó. Muchísimo también. Muchísimo. En demostrar ese carácter. Pero la realidad es que no puedo decir. Pues destaquen tal cosa. Porque. Qué sé yo. Todo lo que hice. Lo hice bien. Salvo el primer día. Que. Se me bajó la presión. Pero segundo y tercer día. Lo hice perfecto. De hecho. Bueno. Nuevamente. En la cena de gala. Mac Club me dijo. Me felicitó. Me dijo que estaba. Contento. Porque había hecho. Muy buen trabajo. You did a real good job. Me dijo. Así que eso. Son palabras que. Me llenan el alma. ¿Entendés? Después. En qué es lo que me hubiese gustado. Mejorar. Hay ejercicios. Que no los entendía. En el momento. Y que los hice. Pero sé. Que los podía haber hecho. Muchísimo mejor. En la lucha. Hubo. Tuve que luchar con. Nace. Y Rurik de Brasil. Una parte de la lucha. Que nos salteamos. Nada grave. Pero me hubiese gustado. Poder. Hacer la lucha. Y hacerla perfecta. ¿No? 10 de 10. Pero. Sacando eso. Todo lo que hice. No. No me arrepiento de nada. Porque sé que hice. Lo mejor que pude haber hecho. Algo que preguntaron. En mi server de discord. Este. Como fue. Tu relación con. Con Tainara. Que salió una foto. En www.com. Este. Bastante divertida. De ella. Este. Entrenándote. Claro. Bueno. Tainara. Por ejemplo. Es una de las personas. Más dulces. Que conocí. En el tryout. De hecho. Ella me ayudó muchísimo. En esos 5 días. El primer día. Que llegué. Al centro. Por algún motivo. Nos quedamos. Nos quedamos. Justo hablando. De preguntar. Ella creo que me preguntó. Algunas cosas que. No sabía. De lugar. Y empezamos a hablar. Le pregunté. Cómo era. La vida en NXT. Cómo se manejaban. Y. También ella. Me dio consejos. De cómo llevar adelante. El tryout. ¿No? Que cualquier cosa. Que le pregunte a ella. Así que. De hecho. Bueno. El primer día. Cuando se me baja la presión. La persona que me dice. Que no me ponga nervioso. Que. Mantenga siempre una sonrisa en mi cara. Y que dé lo mejor. Fue ella. Justamente. Fue Tainara. También me dijo. Que ella. Ya me había visto antes. Y que sabía. De que yo era capaz. Y eso como que. Me hizo. Seguir adelante. ¿No? Y dar lo mejor. Por eso. Que todo lo que hice. Viene de tryout. Yo se lo debo a ella. Realmente. Ella me dio las palabras. Que yo necesitaba. Pero como persona. Es divina. Es una excelente. Deportista. Aparte. Me pone feliz. Todo lo que está haciendo ahora. En AEW. Que está a punto. Va. Está peleando por el campeonato. Y yo siento que se lo recontra. Merece. Porque es una deportista. Excelente. Como luchadora. Creció demasiado. Creciado. Y siento que en AEW. Siento que en AEW. No la supieron. Aprovechar. ¿No? Porque ella en Latinoamérica. Era muy querida. Tanto acá en Argentina. Como en todos los países. Nos sentíamos orgullosos. Que ella nos representara. Y es una lástima. Porque tranquilamente. Ellos podrían haber aprovechado eso. Para poder hacer un contacto. O llegar a toda la gente de Latinoamérica. Pero me pone feliz. Que donde está. La están tratando como se merece. Y ella tiene un futuro increíble por delante. Así que. No. Si ella llega a ver este video en algún momento. Te mando un beso gigante. Y nunca me voy a olvidar de las palabras que me diste. De la ayuda que me diste. Con esto del tryout. Siempre han salido los rumores. A través de los meses y de los años. ¿Cómo ves esta posibilidad de que NXT en su localización global. Se ponga una marca en el territorio sudamericano. Porque tiene sus pros y sus contras para mucha gente. Hay gente que está de acuerdo. Hay gente que no. Y quiero enfocarme más en el territorio sudamericano. Porque México es otra historia. Tiene su patrimonio de lucha libre. Entonces Sudamérica es un territorio que no está tan explorado en términos luchísticos. ¿Cómo ves que puedan llegar acá y hacer crecer a otro talento? O como algunos dicen, cortarle las alas. No, acá en Argentina, si llega a salir en estilo Latinoamérica. Ya sé, como sé de acá o en cualquier otro país. Va a ser para devolverle la vida a la lucha libre en Latinoamérica. Porque yo sé que en UK, por ejemplo, en Reino Unido. En este UK fue bastante perjudicial para la escena local. Porque ellos ya estaban prestablecidos. Ya tenían sus shows. Tenían sus luchadores. Entonces, de repente, viene WWE y se lleva o contrata a los mejores talentos. Y deja a las empresas sin talento para presentar. En cambio, si sale en estilo Latinoamérica. Lo que va a fomentar es que más gente quiera luchar. Que más gente quiera introducirse en el mundo de la lucha libre. Hoy en día uno lo hace porque ama realmente este deporte. Sabiendo de que no hay plata de por medio. Que no se gana plata con esto. Que es puramente amateur. Y capaz que de esa manera nos estamos perdiendo muchísimos talentos. Que no lo quieren hacer justamente por eso. Porque sus prioridades son otras. Pero al haber un futuro. Haber una posibilidad de que se pueda llegar a profesionalizarse. Va a empezar a generar un movimiento bastante importante. Las escuelas de lucha libre se empezarían a llenar nuevamente. Por ende, se abrirían más escuelas de lucha libre. Por ende, llegaría mayor a ese extranjero. La técnica se perfeccionaría. Porque nos estaríamos empapando de la técnica de otros países. Entonces, yo creo que es hiper beneficioso para nosotros de que salga Anistia Latinoamérica. Y yo creo que sería el punto aparte para lo que es la historia de la lucha. Y que realmente empiece a empezar a ser visto esto de una manera diferente. No como, ah, son los titanes. Ah, no. Este chico hace lucha libre. Este chico hace un deporte. Y que se nos respete como nos merecemos. Es lo que yo creo personalmente que acá nos puede, como vos decías, empapar. De una cultura de lucha libre que estamos bastante sedientos de la misma. Y bueno, volviendo ya un poco a lo que es la escena argentina de lucha libre. Quiero saber un poco cómo la ves y cómo ves a ciertas figuras. Y cómo ves a tu empresa también, Lucha Extrema. Lucha Extrema, como alguien dijo también en mi servidor de Discord en el Subcord. Un saludo para el Subcord. Es que Lucha Extrema no ha colaborado mucho con otras empresas. ¿Ves esto cambiando en el futuro? ¿O prefieren ya ser su propia entidad, digamos? Bueno, ¿cómo veo la escena indie en Argentina? Me gusta. Porque veo muchos talentos nuevos jóvenes que están creciendo. Obviamente les falta todavía crecer. Pero que van por muy buen camino. Y luchadores jóvenes de 16, 18 años. Uno de ellos, por ejemplo, los Dojo Boys. Son amigos míos. Y siempre les hablo. Siempre les digo que me gusta lo que están haciendo. Que no se dejen estar. Que sigan, que sigan creciendo. Y que no se dejen llevar tampoco por el egocentrismo. O que no se la crean. Que siempre sean humildes. Que la humildad les va a abrir muchísimas puertas a futuro. Que tienen un gran futuro por delante. Los shows me gustan que están creciendo. Que están tratando de mejorar día a día. Ya sea con la edición, las cámaras, la puesta en escena. Que eso es tan importante como la lucha en sí. Lucha extrema siempre fue caracterizada por estar un paso adelante de todo. Por tener esa vanguardia de la puesta en escena. El tipo de edición que se hace. Que trata de compararse con las mejores empresas del mundo. Contar una historia en el cuadrilátero. Que la historia llegue al público. No llegue al público solamente por lo lindo que te salió un salto o un giro. Sino por todo lo que involucra a la lucha desde que empieza hasta que termina. Y hasta después de que termina también. Que se enamoren de los personajes. Sinceramente no veo a lucha extrema cooperando con otras empresas. Al menos al corto plazo. Yo creo que va a preocuparse de ser su propia identidad. Su propio mundo. Eso no quiere decir que luchadores indies que quieran entrar a lucha extrema. No lo pueden hacer. Obviamente las puertas están abiertas. Pero sí. Lucha extrema tengo que decirlo. Es un grupo hoy en día un tanto exclusivo. Pero porque siempre tratamos de tener el mejor producto posible. Y también que el grupo de personas sea de personas de la mejor calidad posible. Y también que sean personas buenas, interesadas en el proyecto. Y que solamente se preocupen por crecer. Y que tampoco piensen en uno mismo. Sino en el producto en sí. Que eso también es lo más difícil de encontrar hoy en día. Uno entra a un lugar y piensa en crecer uno mismo. Pero no piensa cómo puede servir esa persona a la empresa en particular. Que eso es algo que mucha gente tiene que cambiar. Y gente muy talentosa. Que por culpa de eso puede quedar fuera de circuito. Se termina auto excluyendo. Claro. Pero sí. Básicamente lucha extrema no lo veo cooperando a futuro. Pero con empresas, salvo Superestrella de la Lucha o Federación Argentina de Catch. Que son con las que mayor trato tienen. Bien. Algo notorio que hay que discutir es el hecho de que tu ex compañero de equipo, Django. Con quien te habías reunido últimamente también en la nueva era. Se había reformado. Especialmente con el tryout y todas esas fechas. Se fue de lucha extrema. Has hablado con él al respecto. Lo has visto en sus nuevas performances. También en Catch Argentino, por ejemplo. ¿Cómo va la cosa con esto de que van por sus caminos separados ahora? No, me parece bien. En realidad, cuando él se fue de lucha extrema. Ayer le dije que haga lo que él sienta que tiene que hacer. Pero que se haga respetar. Que no lo traten como cualquier cosa. Que lo cuiden. Que cuiden al personaje. Que él trabajó mucho para llegar a donde está. Y que sea una lástima de que lo buquen de una manera horrible. Mientras él entienda eso de lo que vale y hasta dónde puede llegar. Genial. Pero si va a una empresa que... No digo por ninguna en particular, ¿no? De la que estuvo. Pero si vas a una agrupación en la cual capaz no tiene una puesta de escena. O no tiene una buena edición. Y lo hacen parte constantemente. ¿Dónde está tu esfuerzo? Todo lo que hiciste. Es lo único que yo quiero que entienda. Pero después me parece bien que salga. Que crezca. Que sea su personaje. Que se anime a salir afuera del país también. ¿No? Que fuera de Argentina hay un mundo increíble en lo que es la lucha libre. Que aparte él sabe que tiene las puertas abiertas en varios países. Porque los contactos están. Pero... Como siempre. Yo siempre le voy a decir lo mejor. Nos llevamos bien. No tenemos nada entre nosotros. En contra. No es que estamos peleados. Ni mucho menos. Pero sí quiero eso. Quiero lo mejor para mi amigo. Para mi ex compañero. Y que bueno. El día de mañana nos encontremos donde el destino diga. Ya sea acá dentro de la Argentina. O quien te dice en otro país. O en Estados Unidos. O Dios sabe dónde. Bien. Y bueno. Con esta ida también hay espacios en lucha extrema. Que obviamente van a ser llenados por nuevo talento. Con todo este intercambio de figuras que hay en la escena de la lucha libre argentina. ¿Hay alguien que te encantaría ver dentro de lucha extrema que esté afuera por ahora? Gente que no pisó nunca en lucha extrema. Decís. O que quizá no tuvo un rol tan grande. Capaz que lo pisó alguna vez pero no fueron realmente de lucha extrema. Bueno Lucero por ejemplo. Es una persona increíble. Lucero es un muy buen amigo mío. Y es uno de los mejores talentos de Argentina. Y él. Igual sabemos ¿no? Que él. Si cuando él quiere venir. Siempre va a poder estar. Pero me encantaría que cuando tengamos yo regulares. Verlo seguido. Porque. Algo que lamento realmente. Es que el talento de Lucero. No haya sido. Expuesto de la manera que se lo merece. Casi no hay luchas de él. En internet. Que se puedan ver. Y. Me parece injusto. Me encantaría que. Que se puedan mostrar. Y. Demostrar todo lo que sabe. Lo que aprendió. Y que esté en lucha extrema con nosotros. No digo que se vaya a lucha de superestrellas. Pero. Si me gustaría que participe. Seguido. Y ahora. Yendo un poco a. A lo que es afuera. Hay un montón de argentinos que. Bueno. Quizá no un montón. Pero. Se siente como un montón por su presencia. Este. Que están teniendo mucho éxito afuera. Gente como Jerko Whisky. Ehm. Y. Hay alguien que. Sea de la escena argentina. Ya sea dentro de lucha extrema. O. O fuera. O en otras empresas. Que. Te. Te gustaría ver afuera. O que sentís. Más bien. Que. Que tendría mucho éxito. En. En otro país. Jorge Lucero. Eh. Que son. De que no son de lucha extrema. Eh. Afuera de lucha extrema. Jorge. Jorge Lucero. Le voy a decir. Todas las veces que sea necesario. Porque. Nuevamente insisto. Es uno de los mejores talentos. Dentro de Argentina. Tenemos mucho talento también. Para exportar. Tony Austin. Sky. Plaga. Plaga. Sab. Es. Un candidato. Llegar a Dalio a Dalio. De ir acá a cinco años. Es. Increíble lo que lucha ese chico. Tiene. Quince años solamente. Lucha mejores que muchos luchadores de mayor edad. Y. Tiene un potencial increíble. Lo estamos entrenando. Le. Lo estamos guiando por el buen camino. Pero ese chico va a llegar muy lejos. Ese chico va a gustar en muchos lados. Eh. ¿Qué más tenemos dentro de lucha extrema? Eh. Bueno. De la escurita de lucha libre también tenemos mucho potencial. Pero obviamente son son chicos. Todavía no están para 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 afuera del país. Eh. Bueno. Rob Dick hizo por ejemplo. Eh. También. Eh. El micrófono que él tiene. Pues afuera del país se valora mucho lo que es el micrófono. Eh. Más que cualquier otra cosa. Y él. Eh. Lo que es micrófono es. El mejor de Argentina realmente. Hasta ahora no escuché. A nadie que que lo supere. En lo que es la improvisación. En el uso del personaje. Realmente no 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 conozco a nadie con el potencial que tiene ese muchacho. Eh. Bueno. También Casay. Por ejemplo. Que. Lo que es luchador aeróbico es uno de los mejores del país también. No sé. Yo te voy a nombrar los mejores en su área también. ¿No? Tanto a Dickinson como micrófono. Eh. Tanto a Tony Austin con el carisma que tiene. Eh. Sky es grandote y también tiene su parte ágil. Pero Sky. Pero Casay. Eh. Es uno de los mejores aeróbicos de Argentina hoy en día. La pirueta que se te ocurre la puede hacer tranquilamente él. Y los spots que hacen no los hace nadie en Argentina. Eh. Es uno de los caballitos fuertes de lucha extrema. Eh. Casay. Y yo sin dudarlo puedo decir que lo veo como un futuro campeón de lucha extrema. Lo tenemos ahí. Gran expectativa. Este. Ya un poco fuera de lo que es la 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 lucha libre también. Has emprendido últimamente en en otros proyectos. Como ser el Strongoverse. Has. Te has dedicado al streaming. Este. Te te has dedicado al streaming. A jugar videojuegos. Incluso videojuegos nostálgicos. Este. Como como ha surgido esa esa edición de de estar en Twitch. Y y y cómo es esta experiencia ahora de de hacer vivos jugando. Y bueno la idea surgió originalmente porque quería imitar a UpUpTownTown. El canal de Severput. Que eh jugaban a juegos retro o del momento. Entrevistando a luchadores. Eh. De hecho había hecho toda la puesta de escena acá en mi casa. Con las cortinas negras para tapar el fondo. Las cámaras. Micrófonos. Etcétera. ¿Qué pasó? Me cayó la pandemia. Entonces era imposible hacer algo. Eh. Dije bueno lo hacemos por internet. Casi nadie tenía computadora. Así que dije bueno. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar a streamear. Y empecé. Y como me daba vergüenza. Porque en su momento era como mal visto. Como que se quedaba como ñoño. Capaz se streameaba. No era algo tan conocido. Eh. Me creé una cuenta nueva de Facebook. Eh. Y empecé a streamear de cero. O sea. No le dije ni a amigos. Ni a conocidos. Ni a la misma gente de Lucho Extrema. Le avisé que estaba streameando. Me mandé solo por mi cuenta. Hice una comunidad de cero. Eh. Y así fue como nació Strongstar Gameplay en su momento. Eh. Al tiempo. La gente me llamaba Strongo. Porque decir Strongstar Gameplay le costaba. Eh. Me odiaban porque escribir mi canal era muy difícil. Así que el canal evolucionó. A Strongomat. Con eso nació. El Strongoverso. Con eso. Como salieron nuevos streamers. Que son del ambiente de la lucha. Como es Teniente Laikan. Eh. Que este. La Federación Argentina de Cache estuvo mayormente. Ahora es parte de Lucha Extrema. También. Eh. El mismo Kasai. También es streamer. Lucero. El mismo Taylor. También estuvo streameando en su momento. Eh. Juanma. Un amigo de Halcón. También luchador. En la agrupación de La Masa. También está streameando. Eh. Bueno. El Mai. Por ejemplo. De la CWBE. También de Costa Rica. Que está streameando también con nosotros. Entonces como que se armó un grupo muy lindo de streamer. Eh. Somos una banda de gente ahora. Empecé con uno o dos viewers. Y ahora estamos tocando pico de 50 a 60 viewers. Por cada transmisión. Y. Me siento feliz hermano. Me siento muy feliz. Porque aparte me ayudó mucho la pandemia. A sentirme acompañado. A los chicos también. Que estaban también encerrados en la casa. Y tener a alguien que los hacía reír. Para hacer pasar un buen momento. Eh. El otro día me pasó algo muy gracioso. Me hicieron un raid. Que es cuando te derivan gente de un canal a otro. Y uno de los chicos se empezó a enloquecer en el chat. Y empiezo. No. Amigo. What the fuck. No puede ser. Es Benjamín. Es Tolo. Es vos. Es vos. Yo me quedo. A ver. Yo. No hay forma de encontrar mi stream. A través de Benjamín Estolo. Eh. Soy una identidad totalmente aparte. Y le digo. Para amigo. ¿Vos me conoces? Sí. Sí. Yo te vi cuando fuiste a Trayao. Yo recé para que quede. Soy fanático tuyo. Y es como que me voló la cabeza. ¿No? Porque. Yo no podía creer que gente. Que era del palo de los juegos. Hace nada que ver a lo que es la lucha libre. Me conociera. Eran dos chicos. Encima dos chicos los que me conocían de ese chat. Y ahí te das cuenta del alcance de todo esto. ¿No? De. 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 Cómo creció todo de manera. No sé. Desescalonada. Porque pasó de una a mil en muy poco tiempo. Así que. Por ahora me estoy dedicando a eso. Entrenando obviamente. Eh. De hecho ahora tengo entrenamiento con el Taylor. Que estamos. Entrenando para estar en forma para lo que se viene. Pero también. Eh. Twitch se volvió mi segundo trabajo hoy en día. Eh. Y estoy muy feliz. Y a la gente que quiera venir a verme. Estoy en Twitch. Strongomath. Eh. Vengan a saludarme. O. A ver cómo manqueo los juegos. No sé. A divertirse un rato. El canal es. Es abierto para todos. Y los espero todo en el canal. Excelente. Y ya. Ya hemos hablado. Quizá. Quizá vean a un servidor. Pasarse por. Por ese canal. Pronto. Yo te estoy esperando todavía. Yo te dije muchas veces. A ver cuando te pasas por el canal. Sí. Sí. Es que más te vale que aparezcas pronto. Sí. Sí. Totalmente. Este. Bueno. Esta es una pregunta que le hago a toda la gente que entrevisto. En mi época cuando entrevistaba músicos hace muchas lunas atrás. Siempre hacía esto al final. ¿Dónde te ves en 10 años? En 10 años. La verdad que no pienso en el futuro, ¿no? Pienso en el día de hoy, pero... Me veo en WWE. Voy a luchar para llegar a eso. Para llegar y ser el primer argentino. En ser campeón de WWE. Yo lo veo eso. Y bueno, después. Si sigue lo de stream, se iré streameando también. Pero mi objetivo, lo que yo tengo en mi cabeza hoy en día. Es ser campeón en WWE. Ser el primer argentino campeón en la empresa más grande del mundo. Ese es mi objetivo de acá a 10 años. Una gran meta y esperemos obviamente que se pueda cumplir. Vamos a hacer todo lo posible para animarte. Y que sea realidad. Quizá no con el nombre Benjamín Estolo. Váyase a saber, pero... Nunca se sabe las vueltas de la vida. Nunca se sabe las vueltas de la vida. Bueno. Ha sido un enorme gusto tenerte acá. En este rato que pudimos conversar de todo un poco. Muchísimas gracias por venir. No, por favor. No, por favor. Es un honor. Gracias a vos por invitarme. Es un honor enorme estar acá. Hablar con vos. Tenés un potencial increíble en lo que haces. Así que... Feliz de ser parte de esto. Y sabes que cada vez que necesitas ayuda con algo, me podés avisar que acá siempre voy a estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Benjamín, ¿dónde se te puede encontrar? ¿Dónde puede encontrarte la gente viendo esto? En Instagram voy a estar como Benja.stolo. También como Strongomat, mi canal de Twitch. En Twitch también con el mismo nombre, Strongomat. También podés ir a las redes sociales de Lucha Extrema. Estamos tanto en YouTube, Facebook, Instagram. También con el nombre de Lucha Extrema TV. Así que los espero todos por el canal. Pásense. Vean las luchas que estamos subiendo. Vean las promos que ya están subidas de antes. Pásense por mi canal de Twitch. Van a ver que manqueó bastante seguido. Pero una sonrisa le voy a hacer sacar. Así que los espero a todos. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este rato con Benjamín Storio y su servidor. Yo definitivamente lo disfruté un montón. Me ha encantado poder hablar un poco de todo con él. Y poder, como se dice en inglés, agarrar su cerebro sobre varias cosas. Así que si les gustó el comienzo de esta serie, por favor dejen su like. Hagan subir ese contador de visitas compartiendo el video. Y si quieren ver a alguien en específico, por favor déjenlo en los comentarios. Dejen sugerencias y haré lo posible por traerlo acá. Soy Zapter. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!